Todos los años vemos que las marcas lanzan diferentes equipos en distintas categorías y obviamente con características completamente diferentes pero en este vídeo vamos a hacer un recuento de cuáles fueron los mejores lanzamientos de Samsung en el 2022 Este vídeo va a ser una compilación de los mejores lanzamientos de Samsung del 2022 en gamas bajas, media y alta porque no todos tenemos el mismo presupuesto y si estás pensando en comprar un teléfono ya sea de la temporada pasada por así decirlo porque ya sabemos que cuando es una temporada pasada y lanzan nuevos teléfonos usualmente bajan de precio aunque los Samsung no se devalúan tanto de todas maneras este no es un top pero es una listita que he hecho para que vean cuáles valen la pena todavía Así que comenzamos la lista con uno de la serie A porque vamos a tener varios de esa serie y estoy hablando del A13 Si bien este es un smartphone de gama baja creo que tiene un diseño simple pero bonito a la vez ¿Será que me gustan las cosas más sencillas? Está disponible en cuatro colores, negro, blanco, azul y durazno pero los colores dependen del país donde sea disponible tiene una cámara triple donde la principal es de 50 megapíxeles y lo acompaña en la ultra ancha de 5, la macro y la de profundidad de 2 megapíxeles cada una mientras que la cámara frontal es de 8 megapíxeles La pantalla es LCD de 6.4 pulgadas con resolución Full HD Plus Vienen varias versiones de almacenamiento con un fijo de 4 GB de RAM, 32 GB, 64 o 128 de almacenamiento interno En el A13 puedes expandir la memoria hasta 1 TB El procesador es octa-core y tiene 5000 mAh de batería El precio es del más barato que he encontrado es de 599 soles que al tipo de cambio serían unos 150 dólares Si me preguntan si vale la pena comprarlo, yo creo que sería como un teléfono secundario para una persona que no necesite un teléfono muy demandante o sea que no hace tantas cosas simplemente como que llamadas, redes sociales, cosas bien bien básicas porque no puede saturar el teléfono tampoco De repente si tu hijito, tu sobrino necesita un teléfono para hacer clases virtuales porque todavía, bueno, muchos ya están yendo a clases, creo que todos pero no sé, de repente para vacacional o cosas así entonces podrías tener ese teléfono como secundario o de lo contrario regalárselo a este tipo de personas con estas características y necesidades Ahora vamos a hablar de otro teléfono que también es de la serie A pero este es el A33 5G que también tiene resistencia al polvo y al agua Con una pantalla Super AMOLED, resolución Full HD Plus y 90 Hz de tasa de refresco este es uno de los equipos no tan caros y con buenas especificaciones de la marca coreana Viene reforzado con Gorilla Glass 5 y el procesador es Exynos 1280 Disponible en dos versiones, 6 y 8 GB de RAM con 128 o 256 de almacenamiento interno Ambos modelos son ampliables hasta en 1 TB por una microSD Esto de la ampliación de la memoria es poco común y en lo personal agradezco la incorporación En cuanto al apartado de las cámaras tenemos la cámara principal de 48 megapíxeles el gran angular de 8 megapíxeles, la macro de 5 y la de profundidad de 2 Puede que no utilices todos los lentes pero parece que más vale que sobre a que falte Ah, cierto, la cámara frontal es de 13 megapíxeles para que puedas tomar todas las selfies que quieras El A33 tiene 5000 mAh de batería y soporta carga rápida de 25W No me acuerdo porque ya Samsung está sacando el dado de carga de varios teléfonos Entonces no me acuerdo si este incluye o no incluye cargador porque lamentablemente no lo he probado El precio es de 1299 soles y el tipo de cambio serían unos 350 dólares más o menos Así que está como que más o menos barato, no tanto Y bueno, como les dije no tuve la oportunidad de probar el equipo Pero ahora vamos a hablar de un equipo que sí he tenido la oportunidad de probar Y es otro de la serie A y es el A53 5G La pantalla es Super AMOLED Full HD Plus de 6.5 pulgadas con 120 Hz y Corning Gorilla Glass 5 incluidos El procesador es Exynos 1280 de 8 núcleos y 5 nanómetros Mientras que la GPU es Mali G68 Viene con 6 GB de RAM y 128 o 256 de almacenamiento interno que puedes expandir con una microSD hasta 1 TB La cámara frontal es de 32 megapíxeles con apertura de 2.2 Mientras que los sensores posteriores serán 4 La cámara principal de 64 megapíxeles y estabilización óptica El gran angular de 12 megapíxeles El sensor de profundidad y el macro tendrán 5 megapíxeles cada uno Además de la pantalla Super AMOLED de ser resistente al polvo, al agua, tener 5000 mAh de batería El apartado donde más se destaca es el de los altavoces porque son estéreo Y creo que dentro de la gama es uno de los mejores El precio al que puedes conseguir el A53 5G es de 1429 soles Que ha sido el más barato que he encontrado Que el tipo de cambio serían unos 320 y tantos dólares aproximadamente Me parece que 26 así clavaditos Más o menos, en un redondeo Pero ya, ese teléfono es bastante bueno Mi mejor amigo lo tiene hasta ahora, él tenía el A52 y no tuvo problemas Y ahora está con el A53 y está como bastante chévere Lo malo es que no incluye cargador tampoco Así que vas a tener que comprar o el cargador por separado O pedir el cargador a tu mamá O de lo contrario utilizar un cargador de un teléfono que tengas antiguo Así que no hay problema El siguiente equipo definitivamente destacó por el Zoom Lo probé, era recontra lindo Estéticamente hablando, el color que me tocó a mí fue el vino Y sí, claro que estoy hablando del Samsung S22 Ultra Que además incluye el S Pen Su pantalla Dynamic AMOLED 12X de 6.8 pulgadas Con resolución QHD Plus Y tecnología LTPO Que te permitirá adaptar la tasa de refresco De 1 a 120 Hz La respuesta táctil será de 240 Hz en modo juego 1750 nits de brillo Y Gorilla Glass Victus para mayor protección Con Snapdragon 8 Generación 1 y 3 versiones disponibles 8 GB de RAM con 128 de almacenamiento interno O 12 GB de RAM con 256 o 512 GB de almacenamiento interno Cuenta con varios sensores El principal de 108 megapíxeles El angular de 12 megapíxeles Y dos lentes de zoom de 10 megapíxeles cada uno La cámara frontal tiene 40 megapíxeles Para que saquen los mejores retratos Además del S Pen que ya les decía que está incluido Y tiene un montón de funciones en realidad Viene con una batería de 5000 mAh Que puedes cargarla con un cargador de carga rápida de 45 watts O de lo contrario puedes usar la carga inalámbrica de 15 watts Y me parece que también tiene carga inalámbrica inversa Por si necesitas cargar tus audífonos o tu watch Puedes hacerlo, no hay problema Pero eso sí El precio es bastante alto Y en realidad depende de en cuál de las tres versiones vas a comprar La versión más chiquita en almacenamiento interno La de 128 está a 4100 soles Mientras que la más alta que viene con 12 GB de RAM Y 512 de almacenamiento interno está a 6199 soles Que para mí es un dolor en el bolsillo Pero para los amantes del ecosistema de Samsung Obviamente y si quieren resultados fotográficos Bueno, sobre todo con el tema del zoom Sacarle provecho Está pues bastante bien Yo voy a dejar el link de todos los equipos Que les he mencionado en la descripción del video Por si alguno de ustedes quiere revisar más características Si tienen la oportunidad de ir a un Samsung Store Vayan El otro día estuve en el centro cívico Y han abierto uno No es inmenso Pero tiene todos los equipos Chequenlos Este Vean de todas maneras Cuál es su presupuesto Y cuál desean En base a muchas funciones Que yo les voy a hacer un video De qué cosas deberían de priorizar Al momento de elegir un teléfono Para que lo tomen en consideración Nada más al final ustedes toman la decisión Pero espero que les haya gustado el video Y si quieren que haga uno así Pero de otra marca Déjenme en la cajita de comentarios Cuál le interesaría ver Te interesaría ver a ti A ustedes Así que nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!